Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Y así son, nunca van a cambiar. Buenos días, Sinaloa. Bueno, Francisco, ¿y por qué lo vio? Pues nomás, porque les encanta el mitote, pues, y la quedadera de bien. Se te afigura, se te afigura. Todavía no empezamos. Ey, hay que envejecer con dignidad en mi caso. En tu caso. Que otros hayan pasado por encima de su palabra y su dignidad, no es mi problema. Mataríle y le digo... ¡Uy, qué bárbaro! Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Pues la pregunta es, ¿cuál es la dignidad? ¿A cuál? ¿Dónde la venden? En la política. Respetarse a sí mismo y respetar la palabra que de uno emane, mataríle y le digo. Eso es lo que uno debe respetar. Ya vamos a platicar. No solamente a uno mismo, sino al resto de la población. Ah, no, claro, claro, claro. Este tema de cómo conducir el vehículo. Saludo con gusto a Milton Rojo. ¿Puedo saludar a Milton? Claro que sí. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Qué terrible, muchachos. Muy buenos días. Pero hay que ver qué tipo de dignidad. Si la dignidad en política o la dignidad cristiana, humana. Yo creo que en todo, ¿no? No hay más que una dignidad. Yo también coincido con Francisco. Totalmente de acuerdo. No hay un hecho de dignidad. Hay miles de dignidades en cada uno. Pero en política todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Pero vamos a hablar de ese tema de nuestra mesa. Después, después, después. A la mesa de los políticos de ayer, de hoy y de siempre. Más malo. Bueno, 8 con 37 minutos. Acordamos de hablar de un tema todavía mucho más serio del que hablábamos previo a la mesa y que nos agarró usted aquí en el debate este que teníamos. Bueno, pues, anoche, justamente a propósito del accidente con el que cerrábamos, donde una señora fue atropellada por un camión ahí, muy cerca del estadio Los Tomateros, por cierto, pues, proponía a nuestro compañero Francisco Arizmendi que abordáramos, pues, la situación de los accidentes. Justamente, por cierto, en este momento el grupo Vibra Radio, la Bella, los noticieristas, una serie de empresas de Sinaloa también, Grupo Premier, entre otros, hemos estado impulsando la campaña Conductor Premier. ¿Sabía usted que en Sinaloa se pierden más vidas en choques y atropellamientos que por homicidios? Pues sí. Aunque usted no lo crea, es urgente que todos los que estamos tras un volante seamos responsables. Puede usted comenzar por respetar los límites de velocidad. Antes de llegar al semáforo, pues, visualizar el paso de cebra, que es la franja por donde deben cruzar los peatones. Ya sabemos, pues, el tema del celular, ya sabemos el tema de la velocidad. Y, bueno, nada más de enero a junio de este año murieron 26 personas en el lugar del accidente, en el lugar del choque. No alcanzaron a ser atendidos por una, pues, unidad de emergencia. Todas estas vidas pudieron haberse conservado si respetásemos los límites de velocidad y fuéramos prevenidos. Y había un dato que traes por ahí, Milton, a propósito, ¿no?, de los accidentes. Sí, estamos viendo, por ejemplo, en Culiacán, la sinestralidad en Culiacán, según el Sistema Estatal de Seguridad Pública, la colisión contra vehículo en tránsito en 2022, 1.432 contra 1.473 del año, del 2021. El atropellamiento en 2022, nada más en Culiacán, 130 contra 118. O sea, hay un aumento del 10%. La colisión contra objeto fijo, 10. Colisión contra motocicleta, 16. Y si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Inegi, que anualmente entrega las 10 principales causas de muertes según grupos de edad, nos vamos en el país, estamos viendo que, por ejemplo, en el tema de los accidentes de un año, es el tercer lugar de muertes. De uno, digo, menos de un año, de uno a cuatro años, es el segundo lugar el accidente de tránsito, la causa de la muerte. De cinco a nueve años es el primer lugar, de diez a catorce sigue siendo el primer lugar. De quince a veinticuatro y de veinticinco a treinta y cuatro, la principal causa de muerte son los homicidios, pero el segundo lugar son los accidentes, son los accidentes. Nos vamos al grupo poblacional de treinta y cinco a cuarenta y cuatro años, ese es el tercer lugar, y ya de cuarenta y cinco a cincuenta y cuatro años, los accidentes se va al quinto lugar, y ya de cincuenta y cinco a sesenta y cuatro se va al octavo. Pero vean cómo la parte del accidente de tránsito va ganando lugar en las causas de muertes. Entonces, estamos viendo cómo esta situación no se ha implementado o no ha habido una efectividad en políticas públicas o en políticas de movilidad que logren detener esta estadística que cada vez está más fuerte y que, sobre todo, en la parte de niños y jóvenes, afecta mucho. Entonces, mucho tiene que ver la prevención, la cultura vial y, sobre todo, lo que hemos dicho mucho, creo que tanto Javier como Túlis y Francisco lo han comentado, las escuelas de manejo, como también en las escuelas de manejo y las áreas de movilidad y transportes, tienen que generar un control en la parte de la capacitación para la hora de tomar el vehículo de los nuevos conductores. Uno y dos, ¿qué tanto, y esta es pregunta, la urbanidad o los nuevos desarrollos urbanos siguen estresando la parte del tráfico y cómo cada vez las calles angostas, estoy hablando parte de Culiacán, facilitan este tipo de accidentes y, aparte, el estrés y la sociedad cada vez más de inmediatez te va obligando a salir rápido, a manejar rápido, a manejar cada vez más a prisa y genera este tipo de accidentes. Estoy hablando en caso de horario normal, no en la noche. Javier. Mira, son muchos factores, y muchos factores tienen que ver con este número de accidentes que en el 2022, según las estadísticas, Sinaloa tuvo 620 personas muertas a causa. Pero no es solamente el número de personas que fallecen, sino el número también de personas que quedan lesionadas y el costo que tiene para la seguridad social. Esto llámese en atención médica a personas que quedan con graves problemas, también de tipo laboral, cuánto pierden las empresas porque sus trabajadores ya no van a poder trabajar o tienen que estar incapacitados una, dos semanas, tres, cuatro, cinco meses, a veces con secuelas consecutivas. Entonces, si hay todo ya un estudio del costo que tienen los accidentes, ¿estos por qué suceden? Son muchos factores. Uno de ellos, en el caso de Sinaloa, es la cultura vial, una falta de cultura vial. Y lo vemos cómo conducimos la mayoría de nosotros, no respetando primero la velocidad. Calles sumamente estrechas que hay una política pública de embellecer las ciudades y darle más espacio a los peatones, es lo que se dice, pero no se toma en cuenta las condiciones climáticas. Aquí no podemos andar caminando por las calles, algunas de ellas muy bonitas, por cierto, a las doce, una, dos, tres, cuatro, cinco en la tarde, con una temperatura por arriba de los cuarenta grados centígrados. También han ido acortando las vialidades de calles que tenían hasta cuatro o cinco carriles para ser, o sea, para el uso de las bicicletas. Yo les pregunto a las autoridades, en algunos tramos, ¿pasará unas diez bicicletas al día? A veces se pone solamente de moda, y que porque en algunos países o por alguna ciudad de la Ciudad de México, cuyas condiciones climáticas son propicias, bueno, ahí sí se permite, y lo hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, mucha gente se desplaza en estas unidades, o unas nuevas unidades, solamente dos llantas que están muy de moda. En Sinaloa el problema es climático, es prácticamente que alguien llegue a trabajar pues sudando a cuarenta y cuatro, a cuarenta grados centígrados con exceso de humedad. También no hay una autoridad que tenga capacitación o que esté capacitando al momento de los nuevos conductores, hacerles un examen de conocimientos y de manejo, no solamente de manejo, sino que conozca muy bien todos los señalamientos, cuáles señalamientos, qué significan, porque muchos jóvenes les preguntan si no saben. Y esta nueva modalidad del uso de la motocicleta que se ha incrementado, sobre todo para actividades de tipo comercial o tipo laboral, que son esta gente que se dedica a llevar ciertos servicios a tus hogares, no respetan la verdad, te los encuentras en sentido contrario, te los encuentras arriba de las banquetas. Entonces todo este problema ha propiciado que el problema de la realidad tenga graves problemas en las ciudades y que también tenga un costo adicional para toda la sociedad en conjunto, porque si una gente choca, pues ese día por lo menos no vas a trabajar porque tienen que llegar a tránsito, tienen que llegar las empresas aseguradoras, te vas a quedar sin vehículo uno, dos, tres meses, si no hay consecuencias de personas que son lesionadas, que esto tiene un costo adicional para instituciones de prestación de la seguridad social y de atención médica. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, mira, el problema es cómo conducimos, o sea, cómo vamos a bordo de nuestros vehículos y qué tanta educación vial tenemos. No sé en el resto del estado, pero aquí en Culiacán es un caos y aquí un incidente de tránsito, aunque tú no tengas la culpa, te puede costar hasta la vida o ser agredido físicamente por gente pues que traen vehículos de alta gama, traen vehículos sin placas, andan de montoneros en bola y hay mucho loilito que, sin serlo, presumen que son gente de fulano, de sutano, de pelicán. El alucín que le llaman. Sí, hombre, o sea, bien ondeaditos, bien loilitos, y más si traen la musiquita esa alterada, ¿no? Peso completo, peso pluma, lo que sea, ¿no? Peso pluma. En fin, pero creo que debemos ya de poner algo de nuestra parte. Ahorita me decían de aquí del auditorio que el problema empieza aquí, sobre todo en Culiacán, no sé en el resto del estado. Cuando tú vas a la UCI y sin examen y sin peritaje, te dan licencia de conducir. Es el problema. Yo recuerdo, Cabrera, por ejemplo, yo aprendí a manejar en una escuela de manejo, aunque ya tenía nociones, porque me enseñó mi cuñado, Rafael Galicia, y a la primer clase le pegué un choque ahí en el fuerte al Volkswagen ahí contra... ¡Qué barba! ...contra una barda, y hubieras visto, no. Fui y compró gasolina o algo para igualar la pintura, porque tenía terror que mi hermana la santa, que era la dueña del carro, se diera cuenta. Y pues siempre le tuvo miedo, le tiene miedo a mi hermana. Mentira, hace lo que le da la gana, manito. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Aparte todo el cahuete. Santa yo, cállate, le dice mi hermana, pero no, hace lo que quiere, pimpollo. Entonces, cuando ya termino mi curso en manejo, fui a Tránsito, que estaba aquí a un lado de Palacio de Gobierno en aquel tiempo. Y efectivamente, se subió un agente ahí de los comisionados para hacerte el examen de manejo, cómo estacionarte. No, ahora no. Ahora es viva México, y ahí empieza el problema. Pero aquí en Culiacán, por ejemplo, hay un gandallismo para manejar, tremendo. La gente se pasa los saltos, se brinca del carril que le da la gana, pero hay una especie como de normatividad entre la raza aquí y la mayoría. No todos hay que decirle de excepción. Si tú vas por un boulevard, ya sabemos que hay un margen en el que si tú quieres te puedes ir a vuelta de rueda. Pero si vas pegado al camellón, es un poco más de la velocidad permitida. Pues hay quienes van, el aferrado le digo yo, que va a 20 kilómetros por hora en el camellón de donde debe ser 50, 60, y no lo mueves con nada, y más si se da cuenta que tú quieres pasar. Pero en cuanto tú te das vuelta a la izquierda o algo, entonces ya le acelera. Así maneja el culiche aquí. Y otro detalle, tienes que ir adivinando para dónde van a jalar. Porque no usan el direccional. ¿Por qué? Puede ir con el aparatito, tú decías, Luis Alberto, que hay manos libres. No, el chiste es que te vean con aquí el carcaje en la mano, hablando, olero, 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 olero. Hombres, mujeres y todo. O cuando se quedan detenidos en el semáforo. Efectivamente. No avanza, no avanza. No, y pítales. ¿Pítales? Pítales. Ah, se molestan. Pero deja tú eso. El problema es que vayan en circulación con el celular en la mano. Ah, no. O va a zappear. Bueno, es que eso es... A ver si acaban en estado de ebriedad, ¿no? Y de repente, cuando menos piensas, casi atropellas a un motociclista de repartidor de comida, etcétera, o el puntero, te brincan 5 o 6 punteros, porque ellos van atrás de una caravana del ejército, de la marina, y andas, pues... Y luego, todos los chavitos que traen el carro más chiquito, qué bárbaro, cómo arriesgan la vida y cómo te arriesgan a ti como conductor. Pero si alguien usa direccional y te dice que va a la izquierda, cuidado, lo más seguro es que a lo mejor puede agarrar a la derecha. Por eso somos clasificados fuera del estado, que qué broncos somos. Bueno, no todos. Entonces, creo que debemos de tener más cultura para todos llevarnos bien. Aparte, hay un caos en los semáforos, hay un caos vial, hay un Culiacán súper lleno de topes, y ya se sabe que los topes incrementan los riesgos de accidentes que pueden ser fatales, pero sobre todo esta administración municipal del ingeniero Juan de Dios, como que de niño dijo él, el día que yo tenga una alcaldía o algo, les voy a poner topes hasta en el cielo, en segundo piso o algo. Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo aquí en Culiacán para que lo sepa el auditorio del resto del estado? No los pintan de amarillo, pero hay un señor que se dedica a pintarlos y pide cooperación. O sea, a caray, a ese grado hemos llegado. Entonces, otra cosa, empieza a haber gente, y qué bueno, que sí te dé el pase. Bueno, pero, te dé el pase a ti, y qué es lo que aprovechan cuatro o cinco que vienen atrás. Se dejan ir. Entonces, hay que pedir el pase, hay que bajar el cristal, hay que pedirlo, es decir, hay que tener, hay que respetarnos, no ser gandallas. Y si nos piden el pase, pues hay que darlo, ¿no? Hay que darlo, efectivamente, así es. El problema está muy fácil de resolver si las autoridades aplican las leyes viales de tránsito para automovilistas y para peatones. Obviamente, la autoridad no reciba las mordidas, y que haya mejor cultura vial, dice Manuel en los moches. Saludos, Mara, fuerte abrazo. También tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Saludos a Beli Insunza, a Roberto Bellis, a Carlos Rodríguez, a Martín Armenta Gil, a Leandro Favela, a Mario Quiroza, a José Juan Tadeo, dice, todos los celulares tienen altavoz, dice, o como decíamos, ¿no? El Bluetooth o el cablecito, si es algo muy urgente, pero detenerse, de preferencia. Magui Ruelas, existe un problema en el par vial, dice, en la calle Andrada, entre el Ublevar Ciudades Hermanas y Francisco Zarco, se refiere a Culiacán, es un problema cruzarlo de forma peatonal y con automóvil y automóviles, los carros ahí toman una gran velocidad y hay muchas consecuencias. José Luis de la Rosa, dice, saludos a la mesa, los camioneros no hay quien los pueda controlar aquí en Mazatlán, nomás, dice, van cuidando el que es de la ruta contraria, Alianza y Águilas, no se paran en el lugar que les suena el timbre de ir hablando con los otros, dice. Saludos, Lupita Sandoval también, Rudy Martínez, Emilia Valenzuela, Juan Ulip, dice, la gente no sabe manejar, no hace alto en las glorietas, rebasan por la derecha, se vuelan los topes, se atraviesan para ganar el semáforo, la autoridad de vialidad, solamente chalinea, dice, César Polo Corrales, y los retenes, bueno, dice César Polo Corrales, por acá, dejaba otro comentario, hay muchos punteros, se refiere a los motociclistas, Raúl Villalpando, los motociclistas no tienen cuidado, dice, de andar entre los carros es muy peligroso, bueno, mucha participación, Javier Cabrera, conclusión. Sí, es un grave problema, es un verdadero caos, problemas que efectivamente las escuelas de manejo, aunque son solamente una semana, te enseñan a manejar, pero yo creo que debía ser un mayor tiempo, y al momento de que los nuevos conductores van a solicitarle, como sea en otros países, a solicitar la licencia de conducir, tienes que hacer un examen, no solamente de conducción, sino de conocimiento de todos los señalamientos que hay, y lo que se debe respetar, el problema es que aquí no hay respeto a nadie, se pasan los saltos, las calles son sumamente estrechas, todo mundo estamos desesperados, la gente sale con el tiempo medido, si yo hago 10 minutos de aquí a donde voy, tienes que salir con mucho mayor tiempo, porque normalmente hay muchos choques aquí, porque todo el mundo, sobre todo a las horas picos, queremos salir rápidamente, yo hace algunos meses tuve un accidente aquí en la José Fortis, porque bueno, estoy dando vuelta, vengo de la Sancha Alonso a tomar el puente, y uno de tercera fila da vuelta a la izquierda, entonces los dos autos que iban delante de mí, pues tuvieron que frenar en forma imprevista, y bueno, pues yo llegué y le pegué por atrás, y bueno, pues el amigo se fue, y esto continuamente, incluso camiones hacen lo mismo, hasta en cuarta fila me ha tocado ver, que de repente vas dando vuelta y sientes que te das cuenta que otro vehículo está ahí, y ponen en riesgo a todo mundo, y que lo que se tiene que hacer, también me decía una gente que conoce, de estos nuevos semáforos que han puesto, que han colocado como 50 nuevos semáforos, que no están muy bien sincronizados, y que no le están operando los sensores, los sensores me estaban explicando, es para determinar cuando ya no ven, ya no hay percepción de que hay vehículos para que cambie de color, entonces ahí se quedan parados, y esto causa un grave problema, también a veces cuando operan los semáforos, los agentes de vialidad y transporte, pues provocan peores caos, porque no calculan el tiempo que tiene que hacerse, para que haya un movimiento fluido, bueno es toda una problemática, y el costo, sobre todo en vidas humanas o personas lesionadas, es muy alto en Sinaloa, ocupamos entre los primeros lugares, a nivel nacional, accidentes viales. Totalmente, Javier, Milton, en tu conclusión. Bueno, hay una frase de la filósofa Iker Montaki, que decía que cuando el código de tránsito, deja de ser un código de buena conducta, las consecuencias van más allá del tránsito, y que tanto esta parte del conducir, tiene que ver con la educación, que también nosotros vamos teniendo, uno de los expertos, de los primeros expertos en vialidad, en Sinaloa fue el ingeniero Gregorio Valdés, que en paz descanse, gran amigo, estupendo conversador, y él decía, es que cuando tú vas manejando, ya sea en la carretera, o en la ciudad, tú vas conversando con la calle o con la carretera, y la conversación es a través de las señales de tránsito, 50 kilómetros, 60 kilómetros, 100 kilómetros, el tope, pero qué pasa, y ya pensando ahorita en la actualidad, qué pasa, cuando las autoridades, ya sea federales o locales, te cambian la conversación, porque deja de haber señales, o como comentas tú Francisco, que el tope no está pintado de amarillo, o empiezas cada vez a ver ciudadanos, como me tocó ver a mí en Valle Alto, y en Barrancos, ciudadanos que están bacheando, y te piden cooperación, o sea, eso ya lo estamos viendo aquí en Culiacán, entonces, o simple y sencillamente, no ves las señales, o como una vez me pasó a mí en Guasave, que no hizo un alto, y me detuvo un tránsito, y me dice, eh, no hizo alto, disculpe, le dije, pero el alto, yo no lo vi, allá está tirado, o sea, estaba derrumbado, pero me alegó, y sí, pues sí estaba el alto, pero estaba tirado, ¿Quién le manda a no saber? Entonces, ¿Quién le manda a no saber? Multón, pues, pero bueno, Multón a Milton, ándale, entonces, ándale, entonces, ¿qué pasa cuando esa conversación, que tienes que tener con la ciudad, y con la carretera, te la vulneran otros, por, ¿qué es lo que siempre has dicho tú Francisco? Aunque tengas el semáforo en verde, voltea a ver, porque se te dejan venir los carros, aquí en Culiacán, así es. ¿Finalmente? Finalmente, está interesante eso de la conversación, con la ciudad, con la carretera, pero, cuando, tú caes en un bache, o de repente se te aparece un tope donde no había, es una ofensa en la conversación de la ciudad hacia ti, ¿en quién piensas inmediatamente? En la autoridad. En la autoridad. ¿Y se lamentamos o no se lamentamos? Lamentamos tener esas autoridades, y se lamentamos también, yo al menos, híjole mano, no, 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 como decía mi mamá Amelia, quisiera tenerlo enfrente y apretarle el buchino, porque la verdad, es un abuso, pero bueno, hagamos algo, usemos el direccional, otra cosa, Luis Alberto, hay que planear hacia dónde vamos, qué ruta vamos a agarrar, qué carril vamos a agarrar, antes de salir de casa, antes de salir de casa, y ya que te incorpores a la vialidad, ir agarrando tu carril correcto, no estar queriéndote brincar desde el carril derecho, porque vas a dar vuelta a la izquierda, no, hay que planearlo, y te vas a ahorrar muchos problemas, mucho estrés, pero sobre todo, te puede, puede que hasta dejas de arriesgar tu vida, sobre todo en Culiacán, donde cualquiera, trae la pistolita y se baja, y capaz que te dé un tiro o algo, en fin, entonces, hay que, hay que poner algo de nuestra parte, ¿por qué? porque resulta que el ciudadano, ante el estado de cosas que vive esta ciudad, donde parece que las autoridades están pintadas al óleo, pues todos tenemos miedo de pitarle a alguien, del cambio de luz, etcétera, porque precisamente, hay un gran temor, a qué puede ocurrir, o quién va adelante, etcétera, así sea el carro más, más humilde o más modesto que lleven, ya ni se digan, en esos de alta gama, que están diseñados como si fuera el lomo de Coactembol blanco, así, en fin, o que traen una bola de letritas, que en fin, o sea, es, es, es una, es una cosa tremenda, otro detalle, los Uber, los Didis, o los que no sé qué, ¿dónde traen el aparatito? Aquí, se distrae, y ahí van, van muy distraídos, van muy distraídos, y se supone que deben de ser los, mucho más responsables, porque deben de traer licencia, no únicamente de automovilistas, sino de chofer, mataril, y así es, buenos días, y mando un fuerte abrazo, y es cumpleaños de mis compañeros de generación, allá de, de la bajada del monte, hijos de Mencholugo, hoy es cumpleaños de los cuates, Arón, y Abraham Lugo Anaya, espero que, si son cuates, pues festejen juntos, que haya regalo, manda regalo, que ni si hablen los plebios, yo ni sé, pero, la verdad, muy queridos por nuestra generación, un abrazo, a los dos cuatitos, este, la verdad, ni viejos se hacen los canijos, pero bueno, mande regalo, sí, no, que haya regalo, y que manden panelas de allá, de, de, de la bajada, están cumpliendo años, por eso, pero eso no consta para que opten, y mando también un fuerte abrazo, a un gran muchacho, que yo la verdad, lo aprecio bastante, hoy es cumpleaños de José Eduardo Valdés Basúa, 16 años cumple José, ah, felicidad, hijo de doña Karina Basúa, y de nuestro gran amigo Oscar Valdés, por cierto, anoche, don Quiro, que agradable noche nos hizo usted, ahí durante la cena, que se repita, pero que no vaya el Oscar, muchas gracias Francisco, buenas noches Sinaloa, nos vamos Javier, buenas noches Sinaloa, date otro papá, muchas gracias, buenos días, muy buenos días, y nos despedimos, justo mientras platicábamos, lamentablemente hubo un accidente en Culiacán, un accidente de tránsito, atropellamiento registrado esta mañana, la avenida Álvaro Obregón, al sur de Culiacán, un peatón, pues fue atropellado por un motociclista, Demetria, de 64 años, con domicilio en la colonia 8 de Febrero, la motocicleta era manejada por Rodrigo Alejandro, esperemos pues que pueda, pues restablecerse la salud de esta adulta mayor, en ese sector, y también Manuel nos comparte un video, del Poblado 5, Valle del Carrizo, muy deteriorada, la carretera internacional, y con muchos topes, muchos reductores también, que son muy molestos, nos dice allá en el Poblado 5, Valle del Carrizo, así nos despedimos, se queda bien acompañado, en que vibra.